¿Un ratito? ¿Vamos a mirar allá a los lobitos? Cuando yo estaba embarazada y tuve que estar muchos meses en la cama, mi esposo me instaló una computadora y yo comencé a pasar todas aquellas actividades, ideas que había recopilado a través de toda mi tarea docente y mis años de trabajo. Bueno, listo, manito. Educación Inicial es un portal que está destinado a docente de nivel inicial. Bueno, cruzamos. AdSense es la posibilidad que tenemos de monetizar nuestro proyecto. Nosotros en este momento, todo lo que es publicidad, lo estamos dejando en las manos de AdSense. En nuestro sitio actualmente participan más de 5 millones de padres y docentes. Todo ese tiempo que nos ahorra AdSense, nosotros lo podemos utilizar para viajar, para estar con nuestros hijos. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran chiquitos y empezamos a trabajar en Internet? El sitio, no sé si nos cambió la vida, porque nuestra vida es el sitio. Todo eso en realidad se pudo hacer gracias a AdSense. Estamos muy felices de algo que creció sin pensarlo. Y yo no sabía para qué de pronto podía servir Internet hasta que yo sea dar cuenta de que estamos ayudando a otros docentes de otros lugares del mundo. Nosotros queríamos cambiar el mundo. Y con los niños se puede cambiar el mundo. Chegamos el mundo. Chao. 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 Chao.